Buenas noches con todos. El tema para hoy es el síndrome colestásico. ¿Cómo sabemos éstasis es retención, no? Cuando hay una retención de la bilis, sería a nivel extrahepático, acompañado de ciertos síntomas. Lo principal sería la ictericia. Puede haber dolor abdominal. En los laboratorios, las pruebas hepáticas van a estar elevadas, ¿no es cierto? En casos graves va a haber prurito también. Entonces, todo esto conlleva a este síndrome colestásico. Entonces, lo más importante es hablar de la ictericia, que es la coloración amarillenta, ¿no es cierto?, de la piel. Igualmente, las mucosas, la conjuntiva, también se vuelven amarillas. Esto es debido a la acumulación de pigmentos biliares con concentración de bilirubinas mayores a 2.5 o 3 miligramos por decilitro, principalmente. El síndrome colestásico no es más que la elevación de la bilirubina directa, mayor de 1 miligrama por decilitro, cuando la bilirubina total es menor de 5 miligramos por decilitro. O la bilirubina directa es mayor del 20% si la bilirubina total es mayor a 5 miligramos por decilitro. Cuando persiste más de dos semanas en los tres primeros meses de vida, se denomina síndrome colestásico neonatal prolongado. Esto en recién nacidos. Pero puede darse, pues, también en las personas adultas, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Dino una vez, doctor? Bueno, ya mismo. El término colestásico se refiere a la retención de ácidos biliares, ya sea dentro del hepatocito o en los ductos biliares, de cualquier calibre. Por lo general, la fosfatasa alcalina también va a estar elevada y debe estar allá más allá de 1.67 veces su valor normal. Las enfermedades colestásicas pueden asociarse a un proceso inflamatorio de la glándula hepática que provoca destrucción de los hepatocitos, como puede ser en una hepatitis, o ictericia, la coloración amarillenta de la piel, o a su vez ambas. Aunque estos tres conceptos no deben considerarse sinónimos, los padecimientos colestásicos pueden clasificarse como intra- o extra-hepáticas, dependiendo de su etiología, y esto es importante para elegir los estudios diagnósticos adecuados. Asimismo, para luego del diagnóstico realizar un tratamiento óptimo. Entonces, es importante realizar una historia clínica completa, aunada a la exploración física exhaustiva y a los estudios de laboratorio. También nos puede ayudar a un estudio con ultrasonido, pruebas de funcionamiento hepático. En el caso, si hay un coledocodilatado, hay colelitiasis, se podría pensar en una colangio-resonancia, y luego, de acuerdo a la causa, si amerita, se pediría una colangio-pancreatografía retrograda endoscópica. Bueno, vamos a dar paso a Marlon para que continúe con el desarrollo del tema. Estásico que sí, éstasis biliar, ¿no? Perdón, sí, éstasis. Como ya dijo el doctor, los defectos en la excreción biliar, que está en lo que se desacompeñados de síntomas y signos clínicos como el prurito, la ictericia, trastornos bioquímicos, y las principales y la elevación de la vidirrubina, de la fosfatasa alcalina. Bueno, patologías colestácicas, que podrían ser de causas intra y extra hepáticas. Bueno, según la localización de la alteración del flujo biliar, en primer caso puede estar situada en cualquier punto del citoplasma de los hepatocitos y de los conductos biliares de mediano calibre que estarían entre los 100 y los 400 micrómetros y que, en cambio, en las colestasis extra hepáticas, la obstrucción por lo general suele encontrarse en los conductos biliares grandes. Tenemos como trastornos más frecuentes los trastornos de los conductos biliares intrapáticos, que son síndromes de conductos biliares evanescentes, entre los cuales tenemos la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, la ductopenia idiopática del adulto, la colangiopatía autoinmune, incluso la hepatitis autoinmune, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la sarquidosis, enfermedad de injerto contra huésped, sobre todo en transplantes, fármacos, linfomas y histocitosis, ¿no? Aunque también podemos agregar infecciones como la hepatitis viral, entre las cosas que se encontró la A, B, la C, las autoinmunes, las alcohólicas y el uso constituyendo de fármacos que pueden inducir a una éstasis hepática y a una mala alimentación o el uso de drogas u hormonas. Como para aclarar más del tema de la éstasis y agregando matices, podemos tener que entre los primeros casos que tenemos en los que se puede llegar a producir sería entre la cirrosis vilar primaria, que es más caracterizada por una información portal, la necrosis del epitelio biliar y la destrucción de los conductos biliares y entelobulares y septales y que por lo menos un 90% de los casos serían de mujeres entre los 40 y 65 años, lo que quiere decir que las mujeres son mucho más propensas a desarrollar una colestasis por medio de una cirrosis vilar primaria. Tenemos que pues hay varios mecanismos por los cuales se puede llegar a producir la necrosis vilar primaria y que pues en un 95% de los pacientes se encontró que se puede detectar antígenos contra un anticuerpo de la membrana de la mitocondria de los hepatocitos llamada AMA. Este complejo es un anticuerpo producido por el propio cuerpo valga la redundancia que puede generar una destrucción masiva de los hepatocitos y por lo tanto producir la cirrosis dando una insuficiencia hepática primaria. También se ha encontrado que puede haber en este tipo de pacientes el complejo piruvato deshidrogenasa, el CPD, también llamado E2 y que también se han encontrado varios antígenos de la gama GP entre los cuales está la GP210, el P62 y el SP100 aparte de datos que sugieren que también puede llegarse incluso producir por anticuerpos asma o ANA que vendría a ser contra el músculo liso o contra las proteínas nucleares de las células. Por lo tanto, esta es una enfermedad primordialmente autoinmune que aunque puede llegar a ser inducida por otro tipo de infecciones o de fármacos, primordialmente tenemos que va a ser una enfermedad autoinmune que va a generar un éstasis por falta de producción de la bilis porque no tiene hepatocitos. Entonces, esta sería una causa primaria. También tenemos un síndrome colestásico esclerosante primario que sobre todo va a ser de tipo crónico y se desconoce por generar su etiología y que también está caracterizado por una obliteración fibrosa progresiva del árbol biliar intra y extra hepático y que aparece típicamente en varones siendo la edad media de 40 años. La mayoría de estos pacientes tienen una enfermedad de inflamatoria intestinal y pues a veces se postulan mecanismos patogénicos no inmunes como tipos de infecciones bacterianas sobre todo en el sistema portal virus o toxinas que generen isquemias y algunos factores genéticos inmunológicos entre los cuales podemos encontrar los anticuerpos contra los citoplasmas perinucleares de los neutrófilos que son los P-anca que por lo general también vendrían a generar una fibrosis dentro del conducto del árbol tanto intra y histopático del árbol biliar y por lo tanto pues también generaría una extasis. También tenemos la colangitis autoinmune que describe un grupo específico de pacientes entre los cuales existen criterios clínicos y bioquímicos de colestasis e histología compatible con cirrosis biliar primaria pero con negatividad en anticuerposama entonces por lo tanto ahora vamos a descartar con los sana y los asma como ya dije y que se pueden describir como un subtipo de anticuerpos de la anidrasa carbónica del tipo 2 y que también es una enzima presente en el epitelio del conducto biliar de los pacientes y que por lo tanto pues tiene que hacerse un diagnóstico diferencial dependiendo de lo que tengamos a mano puede ya ser con una colangiopancreatografía por resonancia magnética una colangiografía transhepática percutánea o incluso una CPRE que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica dependiendo de la gravedad como ya veremos más adelante estos son los más frecuentes todos estos tipos en el caso de los intrapáticos porque como ya vimos los casos de intrapáticos como ya dijo el doctor por lo general suele darse por litiasis de cualquiera de las vías de los conductos por los cuales van a evacuarse la secreción de bilis este los síntomas y los signos clínicos más frecuentes son y las alteraciones bioquímicas derivan de una acumulación de sustancias como ya dijo el doctor que por lo general suele ser las excretas de bilis el aumento de la fosotas alcalina este y otro tipo de tejidos que mal absorben las grasas y las vitaminas tipo solubres por disminución de los ácidos biliares que llegan al intestino delgado esto quiere decir que también aparte de tener el aumento de bilis de ácidos biliares y de sustancias priginosas acumuladas pues también vamos a tener deficiencia de vitamina A de E de vitamina E de vitamina K o de calcio por lo cual son principales vitaminas o compuestos que necesitamos para la reposición una vez estemos tratando y el cuadro clínico como podemos observar en esta imagen observamos a nivel histopatológico que podemos observar en este conductillo biliar se encuentra un poco más dilatado y que podemos observar que está lleno de una pigmentación biliar con relación a la colestasis otro de los síntomas más frecuentes puede llegarse con la aparición de la astenia del prurito de santomas de diarrea de signos y síntomas relacionados con la pérdida de vitaminas o fracturas vertebrales por la osteoporosis debido a la eficiencia de la absorción de calcio como una actitud diagnóstica pues tenemos que confirmar primeramente si existe la colelitiasis y esto podemos confirmarlo con una elevación de la bilirrovina y de la fosfatasa clina y realizar una bioquímica hepática completa para descartar hepatitis y descartar hepatitis virales una vez tengamos los datos del laboratorio realizamos una ecografía abdominal y observamos si la vía biliar si es un problema de la vía biliar o si es un problema intrepático en caso de que la obstrucción biliar sea extrepática valoramos la probabilidad del intervencionismo terapéutico si es que hay baja probabilidad se realizamos una CPRM mientras que cuando hay una alta probabilidad de intervencionismo terapéutico realizamos una CPRM mientras que si la obstrucción no está en la vía extrepática tenemos que empezar con la historia clínica saber si tuvo infecciones en la infancia si tuvo problemas cromosómicos si ha sido alguna vez ya internado por alguna infección dentro de la vía biliar en caso de embarazada si está con hipermesis en el primer trimestre de embarazo si emperió o tuvo problemas de colestasis intrepática durante el tercer o el segundo trimestre de embarazo y este es un problema de repetición o se volvió un problema crónico si el paciente ha tenido rechazo de injerto antes y está en un trasplante hepático también si es que el paciente tiene problemas de inmunosuficiencia etcétera entonces para entonces vamos a realizar también el pedido de los anticuerpos contra el músculo liso los anticuerpos ama y los anticuerpos sana entonces cuando encontramos los anticuerpos sama positivos y los sana negativos lo más probable es que sea una cirrosis biliar primaria y por lo tanto tenemos que valorarlo en caso de que los dos estén positivos pues tenemos que directamente empezar el tratamiento contra cirrosis biliar primaria y en caso de que los encontremos ambos negativos también tenemos que empezar a realizar una geografía normal para poder saber si el problema está a nivel del ducto pequeño una ductopenia idiopática del adulto hepatitis virales hepatocicidad por fármacos enfermedades sistémicas este incluso puede llegarse a presentar en lupus elitobato sistémico si el paciente está pasando por un cuadro de sarcoidosis si pese a linfoma de amelidosis o de algún cuadro séptico mientras que si la colangiografía sale anormal este empezamos con una cirrosis hepática primaria una colangitis esclerosante secundaria o una colangitis asociada a B y H gracias pues primero el tratamiento de las complicaciones asociadas incluye la prevención y corrección del purito la enfermedad ósea metabólica el síndrome de mala absorción y de déficit de vitaminas liposolubles y a tratar la hipercolesterolemia y los antomas mientras que como un plan B de tratamiento pues una vez hayamos repuesto y corregido la sintomatología podemos empezar con el tratamiento específico de las enfermedades que estén causando el problema hepático o incluso valorar si necesita el trasplante hepático o si está este trasplante hepático es el que le está causando los problemas al paciente en un problema de injerto contra huéspedes a ver Farid entonces ¿tú cómo manejarías un paciente ya con altísima sospecha de un síndrome colestásico? el síndrome colestásico realmente ya es en ese serían a Marlon escuché a decir que sería en ese caso la CEPRE directamente ¿qué exámenes primero le harías de ensangre y luego exámenes especiales? para comprobarlo sería la fosfotas alcalina la GGT también haría un ecoabdominal realmente para asegurarme ya como imagen para ya estar totalmente seguro ya por ahí está mucho mejor ¿no es cierto? primerito intensificaríamos las bilirrubinas para comprobar la ictericia y cuánto está a ver si hay expensas de cuál es ¿no? si es de la indirecta o de la directa ¿sí? síndrome colestásico obstructivo por lo general se eleva la bilirrubina directa ¿sí? entonces eso lo tienen que tomar en cuenta igualmente son son más específicos para obstrucción la la gama GT ¿sí? gama GT las fosfatas alcalinas también deben estar muy elevadas y de ahí ya solicitamos imágenes ¿no es cierto? una ecografía si nos sugiere algún tumor nos puede sugerir cálculos o inflamación o o quistes en el colédoco nos sugiere eso el siguiente paso sería una colangio resonancia si la colangio resonancia ya nos dice que es un ampuloma puede ser un un tumor de clasking puede ser la coledocolitiasis es un tumor de la cabeza del páncreas entonces si ya nos sugiere eso y es posible colocar un estén o a su vez extraer los cálculos pues hacemos la CPRS si es que es una enfermedad benigna sería diagnóstica y terapéutica la CPRS pero si es una enfermedad maligna ya sería solamente un tratamiento paliativo para mejorar la calidad de vida de este paciente para que no esté ectérico no tenga prurito no tenga acólea no tenga coluria así que es típico de estos pacientes ya ya dijimos pues tenemos que tratar también la sintomatología para luego ir directo con el tratamiento de la gente que usar de la colestasia entonces para el tratamiento del prurito por lo general se debe responder al tratamiento con la colestiramina de 4 a 16 gramos diarios por vía oral aunque cabe tener en cuenta que esta medicación pues interfiere también con otro tipo de medicaciones como vendría a ser este la warfarina este el 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 propanolol la astiacida la digoxina o la tiroxina por lo tanto esta medicación debe ser administrada una hora antes o 4 horas después de la colestiramina este también tenemos que como efectos adversos esta de aquí puede ser producir este extinguimiento mayor absorción de grasas o de vitaminas liposolubles y como ya dije tiene interacciones con otro tipo de medicamentos pero se sabe que este tipo de de medicina no es la única que puede ayudar al tratamiento del prurito se ha comprobado que la dosis de rifampicina de 300 a 600 milgramos por día puede ayudar hasta en unas tres veces más que la colestiramina en el progreso del tratamiento del prurito y el fenólogo vital también ha sido puesto a prueba y también se ha utilizado como una dosis única nocturna creciente hasta un máximo de 100 miligramos este diarios y que pues este también ayuda aunque esto puede llegar a causar el sonoliense y efectos adversos al paciente ayuda incluso mejor que la rifampicina en el tratamiento del prurito también tenemos que el tratamiento del síndrome de la mala absorción en colitis intensas y prolongadas puede originar este la mala absorción tanto de grasas como de vitaminas y que pues si aparece este torreo se debe restringir las grasas de la dieta o sea dar una dieta hipograsa este de 30 o 40 gramos al día y en que en caso de desnutrición y pérdida de peso se deben necesitar suplementos con este TCM que no requieren sales biliares para su absorción entre las cuales pues como ya dije ya vimos tenemos las deficiencias sobre todo de vitamina A vitamina D vitamina E y vitamina K incluyendo el calcio y para las cuales tenemos que tener en cuenta muchas este paréntesis debido a que pues por lo menos al reponer tenemos darnos cuenta que tenemos que estar vigilando al paciente debido a que hay el riesgo de una sobrevitaminosis o un exceso de de administración de las mismas vitaminas las cuales pueden llegar también a producir sintomatología adversa al paciente y por lo tanto se tiene que tener cuidado en el caso de la vitamina A se suele recomendar la administración de 50 mil unidades internacionales cada 15 días y que este se realice una monitorización periódica para los niveles y así evitar la hiperaminosis de la vitamina A que puede llegar a producir pues este astenia letargia molestias abdominales anorexia descamación cutánea alopecia hipertensión intracranial aparte de una fuerte patotoxicidad por lo cual este debemos estar con una vigilancia constante también se debe administrar este tipo de pacientes los suplementos de calcio que por lo general pueden llegar a ser a 1,5 gramos al día y de vitamina D de 266 microgramos cada dos semanas y que esta monitorización debe ser mucho más cuidosa y rigurosa debido a que la eficacia del tratamiento este depende de la buena administración de dosis y que pues en el caso de la hipervitaminosis del complejo de la vitamina D y del calcio pues podemos llegar a producir una hipercalcemia y una hipercaluria también a diferencia de la población pediátrica pues solo a la minoría de adultos con colestasis niveles bajos de vitamina E se puede presentar síndromes de deterioro neurológico y que pues se van a acompañar de neuropatías periféricas y de generación de la capa cerebelosa y alteraciones de movimientos oculares o retinopatías y que por lo tanto se suele administrar una dosis de vitamina E de 100 200 hasta 400 unidades internacionales al día ante la posibilidad de un beneficio este que a veces no ha sido bien este reconocido o que a veces este no ha sido bien aceptado por muchos médicos y que por lo tanto aún su estudio está este en debate y que también pues este se suele dar la administración de vitamina K este 10 miligramos por día por 3 días y después suplimentos crónicos por vía oral de 5 a 10 miligramos al día subcutáneos o de 10 miligramos por mes y que esto nos ayudará a este a ¿cómo se llama? a disminuir el tiempo de protamina este elevado que se genera por la malabsorción de vitamina K Jefferson usted háblenos sobre la colestasis intrahepática ¿qué opina? este principalmente las causas de la colestasis intrahepática hepáticas entonces ya en primer lugar las causas son principalmente de tipo autoinmunes relacionadas sobre todo con el hígado y sobre todo con la muerte de los hepatocitos eso puede ocurrir por ejemplo en el caso de cirrosis virial primaria y en el y para diagnosticarlo lo principal sería iniciar con exámenes de laboratorio ya las principales causas ¿cuáles son? causas que tenemos de de la intrahepática sería lo que son pueden ser por ejemplo como les dije antes autoinmunes puede ser las cirrosis puede existir también lo que sería con la agitis esclerosante puede existir lo que es también síndromes de síndromes de overlap ¿qué más puede ser? una colangitis debido a una causa autoinmune como la IgG ¿ya? también puede ser una fibrosis el uso de drogas en el caso de al ser autoinmunes también tendría que ver con las la enfermedad de injerto contra huésped en el caso de trasplantes hepáticos y en el caso de alguna malformación congénita pero si ya no se vería tanto en un adulto si bien más en un neumato ya muy bien entonces tenemos ¿no es cierto? las causas de colestasis intrahepáticas por lo general la hepatitis ¿sí? la hepatitis de diversas causas que pueden ser virales tóxicas isquémicas por sepsis también por tumores malignos por fármacos la autoinmune que ya dijo su compañero todo esto que pueda causar algún daño al pato celular y va a provocar este tipo de de colestasis ¿sí? hay otro otros tipos también que suelen suceder en el embarazo como la colestasis intrahepática del embarazo puede haber elevación de las bilirubinas de las transaminazas que suelen normalizarse de 6 a 8 semanas después del parto solo hay que hacer monitoreo y ver que no suba mucho la la bilirubina total para que pueda para evitar algún daño fetal bueno continúa puede llegar a generar un deficiencia un déficit en la absorción de calcio y de las vitaminas y por lo tanto pues también va a generar una osteopenia por lo tanto se suele realizar una densitometría para diagnosticar si la enfermedad colestásica crónica está afectando a la absorción de la misma y que tan grave es esta por lo tanto se suele recomendar mientras se realizan los exámenes la realización de ejercicio regular la exposición moderada a la luz solar para la absorción de vitamina D ingerir alimentos ricos en calcio y evitar el tabaco sobre todo para preservar la densidad o sea mientras se realizan los demás exámenes si la osteoporosis es evidente se aconseja un tratamiento con bisofanatos y la administración clínica de tibironato de 400 mil gramos al día durante dos semanas en periodos de tres meses durante dos años para evitar la pérdida de masa ósea en estos pacientes y que en casos de osteopenia severa y que no responde al tratamiento pues se suele considerar ya por un transplant hepático y a riesgo de que tenga problemas de injerto contra huéspedes el metabolismo de los lipios es como una hipercolesterolemia superior a 500 miligramos por decilitro y que es frecuente sobre todo en la cirrosis biliar primaria y que sin embargo la aterosclerosis precoz suele ser infrecuente también la dieta y la colesteramina son inefectivas para el tratamiento de la hipercolesterolemia en estos casos dado que el potencial hipototóxico de muchos agentes y polipidimiantes suele ser mayor y que suele también existir una falta de secuelas clínicas significativas de la hipercolesterolemia por lo tanto debe considerarse su empleo en pacientes con colestasis que desarrollan complicaciones como santomas dolorosos pero no pueden recomendarse de forma rutinaria la plasmaferesis y pues sobre todo esta es recomendable en pacientes con colesterol sérico superior a los mil miligramos por decilitro de 4 miligramos cada 8 horas por vio oral y que disminuye la estemia en estos pacientes sobre todo como un mecanismo de estar relacionado con un efecto central en la neurotransmisión cero toninérgica con eso acaba mi exposición doctor ¿cuándo estaría indicado el trasplante hepático en el caso de colestasis crónica? ¿cronica? ¿y cuándo habría? ¿cuáles serían las causas de la colestasis crónica? ¿está bien lo que está diciendo? crónicas como estoy correcto pero ¿hay la primaria o la colangitis esclerosante primaria? ¿serían causas de colestasis crónica? no estoy tan segura no sé o sea si hay cirrosis es indicativo de trasplante si el paciente tiene si es joven y todavía tiene oportunidad de de vivir ¿no? si un paciente de 100 años está ya con cirrosis o sea ya estaría contraindicado prácticamente realizar un trasplante entonces toda enfermedad crónica que haya daño hepático severo más de 10 años ¿cierto? podría someterse a un trasplante hepático si no caso contrario pues ya ya no a ver hermano este ¿por qué no se absorben las las vitaminas que mencionaste o por qué hay hipovitaminosis? las sales biliares que son esenciales para la absorción de estas vitaminas no llegan al intestino delgado porque como hay una éstasis pues se quedan atrapadas dentro de los hepatocitos de los conductos biliares o dentro de los conductos císticos y por lo tanto pues al no pasar pues no llegan al intestino y no se reabsorben estas vitaminas por lo tanto hay una hipercolesterolemia la disminución de vitamina K D A y E y del calcio y esto nos da como consecuencia pues este la deficiencia también del calcio la osteopenia y el síndrome de malabsorción o de este sin problemas metabólicos ya la vitamina C hay hipovitaminosis de esta vitamina o no no había hipovitaminosis de la vitamina C ya ¿por qué? la verdad no no leía la fisiología lo que tú acabas de decir es porque la la bilis por lo general ayuda a la absorción de las grasas ¿sí? entonces todas las vitaminas liposolubles habían las carencias o deficiencias ¿sí? pero de las vitaminas hidrosolubles no habría problemas ¿sí? porque no necesitan de la presencia de grasas para absorberse ¿sí? entonces la respuesta prácticamente la dijiste pero no sabías cuál era sí me confundí es que me seguí con las que son liposolubles y no me acordé de las que no lo son ya entonces esa es la bueno gracias muy bien si tienen alguna pregunta ¿sí?